Durango a la vanguardia en atención a la salud infantil, así quedó de manifiesto al recibir el gobernador José Rosa Saizpuro Torres tres unidades móviles equipadas para evaluar el desarrollo nútrico y físico de menores de 5 años por parte del Comisionado Nacional del Seguro Popular, Antonio Chemo Ruiz. Somos uno de los centros que tiene mejor equipamiento y que precisamente con la entrega de estas tres unidades van a servir para que podamos tener la manera de detectar, de ubicar con toda oportunidad a esos niños de 0 a 5 años que requieren ese apoyo. De esta manera se fortalece el Centro Regional de Desarrollo Infantil Ceredi, ya que estas camionetas realizarán un trabajo itinerante en todas las regiones y evaluar a la población infantil para que Durango tenga niños más sanos. Estas camionetas que se están disponiendo para el estado de Durango van a poder hacer este trabajo itinerante y ver cada vez más niños, evaluar cada vez más niños para poder atender mejor y tener mexicanos en un futuro que serán, por supuesto, los que manejen este país en los próximos años. En este evento, el mandatario estatal realizó el compromiso de adquirir 15 nuevas unidades móviles en una primera etapa para las caravanas de la salud.